Hola amigas, oigan bienvenidas a un nuevo vlog Ando preparando tortillas porque voy a hacer de comer picadas Aquí tengo la masa, aquí ya llevo las tortillas, llevo creo que 6 Aquí tengo otra que le voy a hacer los hoyitos Oh, está caliente Por acá me ando tomando mi cafecito negro Y acá compré tomates, chiles para hacer la salsa Ya compré también queso fresco y chicharrones Eso es lo que vamos a comer el día de hoy Picaditas al estilo Veracruz Y ahorita por eso ando haciendo las tortillas antes de que despierte Matías Porque cuando Matías despierta pues ya no me deja hacer nada Entonces tengo que lavar trastes también Pero no hay agua, así que ahorita ando llenando aquí, miren Miren, ando llenando aquí con este chorrito de agua Pongo que se llene así y pongo a llenar esta olla Para poder lavar todos esos trastes porque desde ayer no hay agua Y se me envió mi tortilla Esta Vamos a hacer otras Miren, vamos a hacer las tortillas de agua Ahora sí voy a lavar todos los perros Y desgraciados trastes Aquí ya tengo agua Así que vamos a apurarnos A ver, yo creo que las voy a poner por aquí Para que vean Y desgraciados típidos Eso que va a hacer A ver Sonidos Sonidos Sos Sonidos 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 a ver si me jugare los grases bueno aquí ya era un poquito tarde así que antes de comer y después me preparé mis picadas yo me preparé cuatro porque la verdad es que cuando como picadas me encantan así que siempre me como cuatro y pues se le pone la salsita el queso yo le puse aguacate y le puse chicharrón de cerdo y pedacitos de cebolla y eso es lo que comí yo en el día ya después de un buen rato Matías tenía sueño así que me lo llevé en la cama le di su lechita y se durmió un ratito y después de un buen rato que Matías se durmió yo también me dormí y pues ahorita me acabo de levantar ya va a venir mi novio así que voy a hacerle tortillas y él va a comer pescado en caldo porque así quiso ahorita son las 8-17 así que él llega como 8 y media a esta hora voy a hacerlas ahorita voy a picar un poquito de papaya porque eso voy a hacer le tengo que picar hoy porque ya se está echando pero tenemos vamos a ver que es lo que le le podemos sacar de provecho bueno y después que pico la papaya y todo si cenamos con Matías solamente que se me olvidó grabarles y esto fue lo que hice de cena para el papá de Matías fue pescado en caldo porque así le gusta a él y eso fue todo mi mamá espero les haya gustado pues eso no hace tragar pues que eso es lo que tú te gusta comer pero no espérate muévete que tengo me me de mi te mi Gracias por ver el video.